Hola familia, bienvenidos. Hoy reflexionaré sobre una canción muy especial que se ha escrito pensando en las niñas. He escrito esta canción para mis hijas, pero esta canción es en general para todas las niñas. Así que no se muevan hasta el final, vamos a reflexionar sobre lo que significa ser niña en esta sociedad. Yo soy Nelson ETC y esto es Mi Canción Dice. Estamos preparados para responder qué es una niña, una personita, un ser humano, un regalo de Dios. ¿Qué podemos decir qué es una niña para nosotros? Pues pienso que nos quedamos ya cortos cuando queremos responder qué es una niña. Me refiero a que no podemos decir a ciencia cierta qué es una niña. Y eso es, si no grave, algo muy, muy delicado. Que puede ser eso lo que nos ha llevado a que estemos como expectantes o un poco distantes de lo que está pasando con las niñas en la actualidad. No solamente en nuestro entorno, en nuestro país, sino a nivel del mundo. ¿Qué? Les están sucediendo cosas que ya deberíamos haber sido capaces de detener, de impedir, pero creo que seguimos esperando algo, una magia, un hechizo, algo que logre que las cosas cambien y eso no va a pasar. Estamos aquí en educar al corazón, en este proyecto que busca que reflexionemos, que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida y de la misma manera enseñemos a los que tenemos en nuestro entorno a hacerlo. Pero ¿cómo podemos educar al corazón? ¿Cómo podemos educar a una niña? Eso no es nada fácil. Y lo puedo decir yo por mi experiencia. Todos los días se reflexiona, se piensa en lo que se ha hecho en el instante, inmediato, a una actitud, a una reacción. Estamos pensando lo hice mal, lo hice bien, porque lo hice así, lo hubiera hecho de esta manera. Y eso es lo que, esas gotas que vamos proporcionando son las que van colmando la copa. ¿Qué estamos haciendo con nuestras niñas? Es una pregunta importante. ¿Quiénes estamos haciendo con nuestras niñas? ¿Quiénes? Los papás, las mamás, la familia, la sociedad, los profesores, el entorno, todos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos convirtiendo? ¿Por qué no hay un tratamiento más apropiado o un tratamiento más liberador, diría yo, no apropiado, liberador, donde se trate a la niña de manera que se independice, se emancipe, sea niña, pueda ser ella por sí misma, y no un ser que viene a que sus familias, sus papás, sus mamás, le repita un esquema que se ha venido repitiendo históricamente. Entonces la niña es la muñeca, es la Barbie, la princesa, el osito, el peluche, y le estamos quitando el poder, la fuerza que tiene una niña. Eso es lo que tenemos que reflexionar hoy. ¿Cómo estamos tratando a las niñas que están cerca a nosotros? Ya sean hijas, sobrinas, familia, las estudiantes que tenemos, quienes somos maestros. Es una reflexión muy seria y necesaria, y una reflexión que nos invita a tomar acciones inmediatas. Hay paradigmas que romper en el cuidado y acompañamiento de las niñas. Hay muchos clichés, hay muchos estereotipos, y eso hay que eliminarlo completamente si queremos que esta comunidad, esta humanidad tenga una oportunidad. En la canción comparamos a la niña con una estrella. ¿Por qué una estrella? Porque una estrella es desconocida. Las estrellas son desconocidas, las estrellas son lejanas. Las estrellas tienen información que nosotros desconocemos. ¿Y por qué la desconocemos? Porque todavía no hemos conseguido llegar hasta el lugar donde está esa estrella. Por eso a nuestras niñas hay que acompañarlas. Pero no es con el cuchicheo, no es con la salamería, no es con el atiborrarles de regalos, con concederles esa sociedad que nos muestran de barbie, de fiestas, cuando eso no les va a dar fortaleza en su adultez. Esos elementos son fantasía, esos elementos son esporádicos, y la realidad va a ser que no va a encontrar herramientas cuando necesite enfrentar la vida. Va a tener que pasar otra cantidad de años haciéndose, haciéndose, emancipándose, empoderándose. Para que eso no suceda, nosotros tenemos que actuar oportunamente con nuestras niñas, con las que tenemos a nuestro lado, ya sean, como decía, nuestras hijas, nuestros familiares, etc. ¿Por qué cantarle a una niña? A mí particularmente me duele profundo, tengo las heridas que las podría contar por cada uno de los casos horrorosos que han tenido que padecer las niñas. En nuestra ciudad, acá, en el país, esa violencia que han tenido que padecer sin necesidad, solo porque son pequeñas. Eso, cualquiera va a decir, sí, el problema no es de las niñas, es el desviolador, es el del maltratador. El problema es de todos, porque todos estamos en la misma burbuja social, todos estamos creciendo con las mismas teorías e ideas sobre qué es, cómo se debe comportar uno, cómo se debe comportar el otro. La ruptura de paradigmas es para todos, pero en esta ocasión estamos mirando qué paradigmas debemos romper para el apoyo y el acompañamiento de nuestras niñas. ¿Qué podemos hacer? Romper paradigmas. Romper esquemas. A las niñas hay que enseñarles que ellas pueden, que ellas son capaces, que ellas no son pobrecitas, que a ellas toca darle la mano para que se suban, que a ellas ha caído la mano para que se bajen. No, las mujeres son fuertes y esa realidad no se puede envolver en ningún papel de regalo, en ningún papel tornasolado. Las mujeres son fuertes. Estamos haciendo pequeñito el poder de las niñas cuando realmente es un poder inmenso. Sabemos que la niña es la semilla de una mujer, sabemos que la mujer es el arca de la especie que transporta las semillas que más adelante serán niños o niñas. Pues no es poco lo que representan, ¿cierto? No es poco lo que son, no es poca su presencia. A través de una mujer llegamos al mundo. Pero estamos hablando de las niñas. Quitemos la posesividad. Mi niña, mi princesa, mi, 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 mi. Debemos eliminar lo posesivo. La posesividad nos conduce a la dependencia. Y nosotros no queremos hijas dependientes, no queremos niñas que estén esperando que las rescaten, que las salven, que las liberen, que alguien haga por ellas lo que ellas solitas pueden hacer. Y lo pueden hacer muy, muy bien. Entonces, quitar esquemas de crianza. Ah, pero las fiestas, pues hay que revisar, hay que revisar, porque es que qué es lo que estamos transmitiendo con ello. Podemos decir, ay, entonces la fiesta de 15 años, bueno, qué es lo que uno como ser humano, papá, madre, familia, profesor, quiere de una niña. Que sea una princesa o que sea un ser humano realizado. Cuando enseñamos a una niña a ser princesa, se queda en princesa. Y si no viene un príncipe a solucionarle la vida, se queda toda la vida padeciendo. Porque no hubo un salvador. Enseñémosles desde pequeñas que ellas son. Pueden decir sí, pueden decir no, pueden estar en desacuerdo, pueden estar de acuerdo, pueden querer cosas diferentes a las que nosotros les pedimos. Y no está mal. Porque si seguimos criando con colorcito rosa y todo alrededor, belleza, no vamos a conseguir ningún cambio. Esto no cambia con paños de agua tibia. Educar al corazón es una cosa muy seria y muy necesaria. Y eso implica tener un corazón educado para saber cómo educar a una niña. Cómo acompañarla en su crecimiento, en su empoderamiento, en su emancipación. No hay que esperar que tenga 21 años para que se emancipe, para que se empodere. No. Es desde pequeña que ella tiene que saber por qué esperar hasta tanto tiempo. No hay que le va a costar otros 10 años. El tiempo, el tiempo va pasando. Entonces, la crianza, la educación de una niña empieza tan pronto se concibe. Tan pronto sabes que vas a tener una niña, empiezas a educarla. Y más que a ella, a nosotros. Que somos quienes estamos transportando esta carga de prácticas repetidas y prácticas que hacen daño. ¿De quién son las niñas entonces? De ellas mismas. Las niñas no son de nadie, no son el respeto para nadie. Y cuando les hacemos creer en eso, vamos a ayudarles mucho, mucho en su futuro emocional. En su vida futura. Van a ser seres independientes, autónomos y convencidos de que son capaces con la vida que les ha tocado. Sin esperar a que alguien venga a llevarles o a ayudarles. O a engañarles, a hacerles sufrir, luego otra vez levantarse y otra vez volver a empezar. Muy bien familia, espero que esta pequeña reflexión en torno a la crianza de las niñas, en torno al acompañamiento de sus vidas, les ayude en algo, les ayude para sus cotidianidades, para sus entornos familiares. Y podamos hacer de este mundo un mundo más inteligente, más armónico, más empático, más solidario. Porque como vamos, no vamos nada bien. Yo soy Nelson ETC y esto es Mi Canción Dice. Hasta la próxima.